Hola jóvenes, buenos días al maestro César. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de Historia Universal para Primero CDF. La clase es la número 60, hoy estamos en la semana número 34, estamos a 17 de mayo del 2021. El tema es el de la clase anterior, que se llama la guerra de trincheras y el uso de armas químicas. Por ahí quedó pendiente que resolvieran el mapa de los frentes de guerra occidental y oriental, la zona submarina y los frentes de batalla fuera de Europa. Y había que responder, ¿verdad? Espero ya haya analizado bien el mapa y responder lo que, pues, adelante informo. Ah, ¿cuántos frentes de guerra estableció Alemania? ¿Cuántos frentes de guerra estableció Alemania? La respuesta es el frente occidental y el frente oriental. Listo. Frente occidental y frente oriental. Dentro de la misma A, insisto, guión, ¿contra qué países? Principalmente Francia y Rusia. ¿Cada claro? Francia y Rusia, según el mapa. B, ¿en tu opinión, cuáles fueron los motivos de Alemania para establecer estos frentes? En tu opinión. Mi opinión es esta. Poder tener el dominio en todo el continente europeo, asiático y africano. Respuesta. Poder tener el dominio en todo el continente europeo, asiático y africano. Bueno, ahí terminaba, ¿verdad? Muy sencillito el mapa. No tanto. Había que analizarlo, pero ahí termina. Ok. Ahora la actividad de hoy del mismo tema, del mismo tema, este, es que vas a hacer dos lecturas. Aquí en el libro dice, en dos equipos. Pero, pues ahorita no. Si tuvieras clase en salón, pues se pueden hacer dos equipos. Tú solo, haz favor de leer estas dos lecturas. La primera es, uno, primer fragmento de un ex soldado alemán, Erich María Remarque, del Frente Occidental desde 1916. Ahí está en tu libro. Pero sí, anótalo en tu cuaderno, así como te lo dije. Segunda lectura. Excombatiente inglés, Harry Patch. Listo. Después de eso, haz las lecturas en tu libro. Están en la página 93. Ahí están, como en rosa, arriba. En la página 93. Son dos lecturas, ¿verdad? No son extensas. Son lecturas muy impresionantes de cómo realmente se vivió la guerra, ¿eh? Da de plano escalofrío leer estas lecturas. Pero hay que leerlas para darnos cuenta de cómo son las guerras y que no se repitan, ¿verdad? Porque todos perdemos con las guerras. Bueno, hay países que ganan, pero realmente la humanidad pierde. Pierde, pierde valores, pierde vidas, pierde todo. Bien. Entonces, después de eso, vas a dar respuesta a las preguntas. Respondan. Sí, después de que leíces, hay que responder. Pregunta A. Nada más las preguntas, mañana se revelan y seguimos adelante. Queda claro A. En forma de pregunta A. Inciso A. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias en las condiciones de vida de los soldados de ambos bandos? Déjale ahí unos cuatro renglones. B. ¿Cuáles fueron las principales enfermedades de ambos bandos? Repito, inciso B. En forma de pregunta. ¿Cuáles fueron las principales enfermedades de ambos bandos? Respuesta. Tres renglones. Tres a cuatro. Inciso C. En forma de pregunta. ¿Eran válidos los motivos de guerra en esas condiciones? Respuesta. Y luego un guión. ¿Por qué? Ahí mismo en la C. Un guión. En forma de pregunta. ¿Por qué? Entonces respondes primero un sí o un no. Y luego ¿por qué? Y déjale ahí unos cuatro renglones. ¿Vale? D. ¿Las guerras han cambiado o siguen siendo las mismas? Respuesta. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? ¿Han cambiado o siguen siendo las mismas? Respuesta. Cuatro renglones en la D. ¿Verdad? ¿Las guerras han cambiado o siguen siendo las mismas? Respuesta. Esa es la D. En forma de pregunta. ¿Consideras válidos los motivos de guerra en la actualidad? Respuesta. Igual guión. ¿Por qué? Cuatro renglones en la E. Primero un sí o no en la E. Y luego el guión. ¿Por qué? Y me das el por qué. El sí o no. Y el por qué en la E. F. ¿Valieron la pena los costos humanos de la Gran Guerra? Respuesta. F. Forma de pregunta. ¿Valieron la pena los costos humanos de la Gran Guerra? Respuesta. ¿Sí o no? Y luego el guión. ¿Por qué? Y ya respondes cuatro renglones. Efe. Y eso es para hoy, jóvenes. Muy sencillo. Nada más lean. Lean, por favor. Si leen, van a poder hacer sus preguntas y respuestas. Si no, pues no. Van a poner puras tonterías. Y no quiero que pongan eso. Entonces, realmente, sí. Hagan las lecturas. Recuerden lo que están en la página 93. Y mañana damos las respuestas y seguimos adelante. ¿Queda claro? Muy bien, jóvenes. Eso es todo por hoy. Me despido. Soy el maestro César Augusto Rubalcaba López. Estamos en Historia Universal. En la clase número 60 para primero CDF. Semana 34. Hoy, 17 de mayo del 2021. ¿Verdad? Ok. Suerte. Ánimo. El día 23 es día del estudiante, jóvenes. No hay clase. Yo les doy el día. Así se acostumbra. Entonces, el día 23 no hay clase. Hoy estamos a qué? ¿A qué estamos hoy? A 17. Todavía faltan días. El día 23 no habrá clases. Sé porque es el día del estudiante. Pero todavía falta. Creo que es la próxima semana. ¿Verdad? 17. Sí. O solo que falta que el domingo está checo el calendario. ¿Verdad? Pero todos modos se los adelanto. ¿Sale? Gracias. Nos vemos enseguida.